me voy a hacer otro pequeño vídeo enseñando los jeep para que podáis elegir los colores de la web y no se equivoquéis vale este es el 30 gramos viene con un asistente en la parte de arriba con plumitas y la botella el color número 3 30 es el color número 8 cabeza roja también lleva ahí un asistente con plumitas la parte de abajo un anzuelito bonito de color es buenísimo esta de ayabusa son una librería vamos a ver el color número también es flipante un asistente que le cuelga de la cabeza para abajo que lo veis ahí con la faldilla con su botellita color número 9 en 30 gramos en la web podéis elegir los colores que sale un cuadrito 3 8 y 9 aunque te veréis fotos pero por lo menos con el vídeo así seguro que no se vaya a equivocar un saludito